Hola amigos y amigas, este día me encuentro acá con unos muy buenos amigos youtuber salvadoreños. Bastante interesante el contenido que ellos nos muestran en su canal. Ellos aparecen como Carlita y Guachi. Así que yo quiero que nos cuenten un poquito más sobre su canal y hacerle la atenta invitación para que podamos seguirnos, suscribirnos y darle like a todos sus videos. Acá los dejo con un. Pues gracias amigos y un gusto estar y gustada Marta Pineda, un gustazo grande. Nosotros somos un canal de entretenimiento y contenido familiar y diversión y ponerle sabor al ambiente. Y también que ahí vamos a tirar también el canal acerca de ayudas, el sistema de ir a dejar libre a las personas más necesitadas. Porque igual yo tengo también ahí en TikTok, eso cuando me presento fue, puse ahí ese, ayudando a mi pueblo, ¿me entiendes? Ese proyecto que puse. Entonces lo quiero echar a andar, pues, pero igual con el apoyo de las personas, ¿me entiendes? Y pues, este sábado, sábado 23 de este mes vamos a ir a San Agustín. Porque ya igual hay un pueblito de que sí, hay como cinco familias de ancianitos que vieran. Y pues, uno se siente bastante alegre cuando uno ve la sonrisa de una persona en el ancianito que vieran. Que en verdad, pues, eso sí me motivó mucho a mí. Y quiero, con la ayuda de Dios primero, quiero darle echar en el proyecto. Y pues, en verdad, fue un placer estar aquí con nuestra amiga Marta Pineda, participada. Y estar también aquí en este bello Acajutla, ¿me entiendes? Y pues, ahí estamos en la página también como Carlita Iguachi. En TikTok y ahí en YouTube y en Facebook. Nuevamente, quiero hacerles la invitación para que se suscriban al canal Carlita Iguachi. Siempre manita arriba y a suscribirse a todos. Gracias.